Vamos a pasar a la siguiente sesión que es del Hospital Universitario de Caracas con el fero de neuroendocrinología, el doctor Elio Jauregui y la doctora Elvia Cuau. Buen día, en primera instancia agradecer al comité organizador de este evento tanto en nombre del servicio de neurocirugía como de la sección de neuroendocrinología del Hospital Universitario de Caracas. A continuación, les voy a presentar el siguiente caso clínico. En cuanto a la enfermedad actual, se trata de la procedencia de neuroendocrinología, de la enfermedad actual, se trata de la procedencia de neuroendocrinología, y 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 bien les estaba comentando que al examen funcional la paciente presenta intolerancia al trío con una sensación de hipotermia no relacionada con la temperatura ambiental adicionalmente a eso una pérdida progresiva de aproximadamente 20 kilogramos y y y y y y en cuanto a y en cuanto a trastornos de conducta adicionalmente el paciente ha tenido tendencia de estabilidad lenguaje inapropiado y aumento del tono de voz y y y y y y u corporal de 15,33 kilogramos por metros cuadrados. La paciente se presentó en regulares condiciones generales, lucida crónicamente enferma, afebrida al tacto, hidratada, normoperfundida, consciente y orientada en los tres planos. En cuanto al resto del examen físico, pues no se encontraron hallazgos patológicos. Lo único resaltable en el examen neurológico era la reactividad pupilar y adicionalmente amaurosis bilateral, pues ya previamente descrita. Ante estos hallazgos, se solicitaron exámenes complementarios. Digamos que los primeros exámenes de laboratorio se pidieron hematología completa, química sanguínea, perfil de coagulación y pruebas hormonales, las cuales todas estaban dentro de los límites normales. Seguido a esto, se solicitaron estudios de imagen. En este momento, para la presentación, tenemos disponibles estos cortes multiplanares de una resonancia magnética cerebral con y sin gadolinio, la cual data de mayo del año 2015. Como ustedes pueden observar, se trata de una lesión extraaxial de aspecto heterogéneo, la cual predominantemente se encuentra en la región supracelar, pero también en la región celar. Como pueden observar, tiene dos componentes. Un componente sólido, el cual en una secuencia T1 tiene una señal hipointensa en dicha secuencia, pero a la administración de contraste ustedes pueden observar la captación irregular de la misma. Adicionalmente, tiene un cierto aspecto nodular. En cuanto al componente quíptico, pueden observar que tiene un predominio anterior. Este componente mide aproximadamente 7 por 4 por 6 centímetros. Observen también cómo tiene una captación periférica del contraste algo discreta y, en conjunto, la lesión ejerce un efecto compresivo tanto sobre el tiasma óptico como sobre el hasta anterior del ventrículo lateral izquierdo. Abajo pueden observar una secuencia T2 de la lesión o del componente quíptico de la lesión. Ante tales hallazgos, se decidió ingresarla con el diagnóstico de síndrome de hipertensión intracranial, síndrome frontal, amaurosis bilateral y, por supuesto, la presencia de una lesión ocupante de espacio celar, supracelar, sospechándose la presencia de un cráneo parintioma. Adicionalmente, un cuadro de desnutrición severa. ¿Cómo fue el manejo de esta paciente? Bien, la paciente fue llevada a quirófano el 10 de junio de 2015, realizándose una craniotomía frontal izquierda con un abordaje subfrontal. Se logró la exércesis macroscópica subfrontal de la lesión, aproximadamente un 50 a 60 por ciento de la misma. Por tanto, posteriormente se indicó la realización de radioterapia conformada. Se llevaron a cabo aproximadamente unas 20 sesiones con un total de 180 centigrees diarios. Posteriormente al término de este procedimiento, la paciente llegó a desarrollar hipotiroidismo post quirúrgico, por lo cual les fue indicada la sustitución con levotiroxina sol. En cuanto a los hallazgos de anatomía patológica, pues pueden observar hallazgos característicos y bastante compatibles con la patología que nos ocupa en este momento. Se observaron células tumorales dispuestas en nidos y trabéculas con escaso citoplasma y empalizada periférica. Núcleos redondeados con una cromatina finamente granular de aspecto adantimomatoso. Abundantes zonas con queratina húmeda. No se evidenciaron mitosis, pero sí zonas de calcificación y formación de hueso, así como una importante astrocitosis reactiva con movilización de la microglía. En lo referente a su evolución postoperatoria, tenemos que se realizaron o tenemos digamos contabilizadas cuatro evaluaciones postoperatorias. La primera de ellas en mayo del año 2016, en la cual la paciente recibió una importante mejoría en cuanto a la cefalea, la cual ya era de menor intensidad y ocasional. Adicionalmente, de recuperación en el apetito y también refería a la presencia del sueño reparador. Como pueden observar, también hubo una discreta mejoría en los parámetros antropométricos con aumento de peso y por tanto, así como aumento de talle y por tanto, aumento del índice de masa corporal. En cuanto a los laboratorios, todos permanecieron también dentro de límites normales. Y en la evaluación que se realizó en marzo de 2017, la paciente continuaba recibiendo la mejoría en cuanto a su condición clínica y digamos que para este momento, refiere también comienzo de menstruación. Como pueden observar, también hubo un importante también aumento de peso hasta llegar a los 47 kilogramos, lo cual evidentemente aumentaba también el índice de masa corporal. Adicionalmente, los laboratorios han permanecido dentro de límites normales, pues hasta ahora logrando una evolución satisfactoria de la paciente. A continuación, pueden observar la resonancia magnética también con gadolinio, la cual es postoperatoria. Esta imagen data de marzo de 2017, en la cual pueden observar también una importante disminución del tamaño de la lesión. Si lo comparamos con la resonancia anterior que les mostré, fíjense cómo el tamaño ha disminuido y evidentemente no está ejerciendo en este momento un efecto compresivo sobre el gasto anterior del ventrículo lateral izquierdo que anteriormente les mencioné, lo cual se compatibiliza con la mejoría clínica que llegó a tener la paciente. Posterior a ello, pues la evolución ha sido satisfactoria, pues continuándose, continuando los controles periódicamente. Muchas gracias. Ahora la doctora Cuauro va a continuar con la presentación de la revisión sobre cráneos varígicos. Buenos días. Mi nombre es Elvia Cuauro Kumare. Soy médico neuroendocrinólogo de la sección de neuroendocrinología del servicio de neurocirugía del Hospital Universitario de Caracas. En primer lugar, mi agradecimiento al grupo de neuroendocrinología de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo por la invitación y a su vez por la idea, por la iniciativa de dar este tipo de apoyo académico sobre todo en lo que se refiere a los conceptos básicos y fundamentales que todo endocrinólogo debe manejar en la patología neuroendocrina. Muy bien. Próxima. El cráneo derivado de las células embrionarias del ectodermo del conducto nasofaringio y que se considera un tumor con grado histológico bajo, no maligno desde el punto de vista histológico, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En relación a la epidemiología, representa el 1.2 a 4% de los tumores intracraniales en los niños con un pico bimodal, el cual se distribuye en primer lugar de 5 a 15 años, niños y adolescentes, y el segundo pico se observa en pacientes de 45 a 74 años. Tiene una incidencia anual de 0.5 a 2 nuevos casos por millón de habitantes. El 30 a 50% de los casos de esta patología se presentan en la niñez y no hay diferencia en relación a los sexos. Es decir, se presenta por igual tanto en varones como en hembras y por supuesto es el tumor intracranial más frecuente en los niños. La clasificación histológica, la mayoría de los autores lo clasifican en dos grandes grupos. El tipo adamantinomatoso, que es el que predomina o el que se encuentra en los niños, en los pacientes de edad pediátrica, adolescentes, y que se establece la causa etiopatogénica como una mutación somática en esa enzima que ustedes ven allí, en esa proteína derivada de las ciclinas. El otro tipo histológico es el tipo papilar, que se encuentra en los adultos, el que vimos el pico bimodal de 45 a 74 años y en donde se le atribuye la causa patogénica a mutaciones del BRAF. Hay algunos autores que han encontrado un porcentaje pequeño, hablan de 5% o menos del 5% de todos los casos de craniofaringioma, que pueden ser mixtos. Es decir, pueden tener hallazgos histológicos del tipo adamantinomatoso y del tipo papilar. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes van a estar dadas por signos y síntomas relacionados al efecto de masa y a síntomas endocrinos. En relación a los síntomas de efecto de masa, son pacientes que se presentan con cefalea, con náuseas, que nos está hablando que hay aumento de la presión intracraniana. En relación a los déficits endocrinos, que se observan en un 52 a 87% de todos los casos, tiene la distribución que ustedes observan en la lámina. El mayor déficit es de hormona de crecimiento y nosotros vemos a los pacientes, a los niños, niños de talla baja, niños que tienen obesidad, que tienen cefalea y que, por supuesto, pueden tener diabetes insípida estos niños. El déficit de LH o de gonadotropina se presenta en 40% de la diabetes insípida, que se presenta en la gran mayoría de los niños y que se observa de 17 a 27% de los casos. Ya hablamos de la obesidad infantil, que es uno de los signos y síntomas que se presentan en estos casos. En nuestro servicio de neuroendocrinología, sí hemos tenido niños de cráneo-faringioma con obesidad, pero hay otros que han mantenido su peso acorde para la talla o incluso niños con desnutrición por la alteración que tienen ellos en relación al mecanismo del apetito y de la saciedad. Por supuesto, también estos pacientes vamos a observar alteraciones del campo visual que están relacionados con el efecto de masa que producen estos tumores. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de estos pacientes es clínico. Muchos de estos pacientes son recibidos por los pediatras generales, en donde se observa que estos niños acuden por dolor de cabeza, en el caso de niños pequeños por intranquilidad, alteraciones en el peso, como ya lo vimos, o en su desarrollo físico, físico de crecimiento. Y esos son los primeros síntomas por los cuales los padres llevan los niños al pediatra general. Es entonces cuando el pediatra general debe pensar causas de este tipo en estos pacientes. En el segundo aspecto importante para el diagnóstico es imaginológico y para ello contamos con la resonancia magnética nuclear cerebral, con énfasis en la silla turca, con énfasis en la hipófisis, que nos va a permitir dar las características de estas lesiones en relación al tamaño, en relación a sus bordes, en relación al aspecto, es decir, si es una lesión quística, si es una lesión sólida o si es una lesión mixta, y por supuesto la captación del contraste, así como la evidencia de las calcificaciones. La resonancia magnética nos permite establecer lo que la literatura nos comenta, que nos habla de 94 a 95% de las lesiones con componente supracelar es sospechoso de cráneo faringioma, en donde de este porcentaje de 20 a 41% son completamente supracelar. De 53 a 75% estas lesiones tienen, o se van a ubicar tanto intracelar como extensión supracelar. Los completamente o puramente, como nos llama la literatura, intracelar son muy escasos, 5 a 6%, de allí que nosotros podemos deducir que la gran mayoría de estas lesiones son grandes, son grandes tumores con extensión supracelar, incluso puede haber invasión al tercer ventrículo o invasión a los senos cavernosos. El 9% lo podemos encontrar con extensión anterior, 8% hacia la fosa media y 12% hacia la fosa posterior. Otras localizaciones que la literatura llama raras o poco frecuente es que se pueden encontrar cráneo faringioma a nivel de naso faringia, del área paranasal, del hueso efenoidal, área intraquiasmática, también está descrito en la glándula pineal y dentro del tercer ventrículo. La tomografía axial computarizada cerebral básicamente se usa o nos permite evidenciar las calcificaciones que presentan este tipo de tumores. Ok, bueno, ya el doctor Elio Jauregui les mostró la imagen de la paciente que tenemos en nuestro servicio, pero con esta lámina lo que les quiero hacer llegar es que nosotros como médicos internistas y como médicos endocrinólogos y en el caso de los residentes del posgrado, se deben limitar en las imágenes a describir esas lesiones que podemos encontrar en el área salar en relación al tamaño, en relación al aspecto, si es quístico, si es sólido, cómo son las características de los bordes de cualquier lesión, en este caso estamos hablando de cráneo faringioma, pero de cualquier lesión del área salar, así como por supuesto si hay hemorragia, si es una lesión heterogénea, si es homogénea, etc. Próxima. ¿Cuál es el tratamiento del cráneo faringioma? Yo particularmente considero que el cráneo faringioma conjuntamente con la enfermedad de Kuchin son las dos patologías neuroendocrinas de difícil manejo y en donde incluso la literatura habla de que en los mejores centros asistenciales del mundo con los avances científicos y el apoyo de tratamiento avanzado, estos niños van a presentar muchas comorbilidades y van a presentar complicaciones tanto de su patología como de los tratamientos que a estos niños se les den. El tratamiento pues básicamente es quirúrgico, remover la mayor cantidad de tejido de estos tumores, pero por supuesto tomando en cuenta de que esa resección de ese tumor, de ese material, debe preservar la función hipotalámica, debe preservar el quiasma óptico y por lo tanto la visión de estos pacientes que digamos son las dos grandes complicaciones que tienen estos tumores. En el tratamiento quirúrgico, los neurocirujanos usan tanto la resección transcraniana en los grandes tumores, tumores que tienen una extensión supracelar o incluso como les comenté, aquellos grandes tumores que invaden el tercer ventrículo, hacen pues sus abordajes subfrontales o terionales para poder extirpar la mayor cantidad de tejido. Y en la técnica transesfenoidal, los neurocirujanos pues toman esta decisión en aquellos tumores que tienen una gran cantidad de tejido por debajo del diafragma celar. Como les comenté, pues ese es el objetivo del tratamiento quirúrgico, resecar la mayor cantidad de tejido de estos pacientes. Posteriormente se debe dar radioterapia y en donde la literatura habla de que la radioterapia convencional externa, ¿sí? Es una de las que sigue dando mayor éxito, si así lo podemos decir, o eficacia en estos pacientes porque ya se comentó que es un tumor de bajo grado histológico y que responde a la radioterapia. En la radioterapia pues la literatura describe la terapia, la radioterapia convencional externa, así como también habla de la radiosirugía, habla de la radioterapia que se usa emisión de protones, así como la instalación o la aplicación de braquiterapia, que no es más que la instalación de bleomicina, así como sustancias con yodo radiactivo que pueden ser colocados a través de catéter en las cavidades de los craneofaringiomas y que pues van a producir un efecto citotóxico en la célula de estos tumores. En la radioterapia, este tipo de radioterapia pues va a traer complicaciones también en estos pacientes. La literatura habla de meningitis química, ¿sí? Puede haber toxicidad en estos niños y pues otro tipo de complicaciones que agrava más el cuadro patológico de estos pacientes. Básicamente, esa es la terapia. Se están hablando de terapias modernas como son los inhibidores de la tirosinquinasa que se está usando, todavía está en estudio de experimentación en el craneofaringioma del tipo papilar, que les comenté que hay una mutación del BRAF 60-00 y en donde estos pacientes les está dando resultados. De allí pues que pronto puede haber terapias modernas de este tipo, terapias moleculares. En relación al seguimiento de estos pacientes después de la cirugía, después de la radioterapia, debemos tomar en cuenta que estos pacientes pueden tener déficit endocrino tanto por su patología per se como complicaciones del tratamiento quirúrgico y del tratamiento de radioterapia que se les esté dando. De allí que como endocrinólogos generales y como neuroendocrinólogos los que tenemos la especialidad, debemos estar pendientes si el paciente va a meditar hormona tiroidea o vamos a sustituir glucocorticoides, cortisol o si el niño va a meditar hormona de crecimiento. Es de allí pues que en la evolución de estos pacientes el interrogatorio en relación a sus síntomas, en relación a la sed, a la orina para saber si estos niños van a quedar con diabetes insípida permanente pues la restitución también de vasopresina es muy importante en estos niños pues para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por su atención y bueno, esos son la gran mayoría de conceptos básicos que quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias la doctora Cuadro por esta presentación y bueno, vamos a preguntarle al panel tenemos tiempo para una pregunta el panel está conformado por el doctor Robal Gómez el doctor Paul Campero y la doctora Alicia Dayuz y bueno, quería preguntar en este caso que ante la sospecha clínica del plano perilloma ¿cuál es el abordaje? ¿Qué exámenes hormonales debemos solicitar a este paciente? Bueno, todo depende básicamente de la edad del paciente, obviamente por ejemplo, si eres un niño precuberal pues indiscutiblemente en estos niños lo que normalmente más se observa es que tienen un déficit de hormona de crecimiento y además de eso pueden cursar con obesidad que es digamos la clínica más típica en estos pacientes pero por supuesto hay que estudiar todos los ejes hipofisarios sobre todo la parte de adrenal y la parte de tiroides porque bueno, ya vimos como la doctora lo presentó que en un alto porcentaje puede haber una afectación tanto del eje de la tiroides como del eje adrenal en el caso de un niño que esté ya en una fase puberal pues ahí tendríamos que incluir obviamente las hormonas, las gonadotropinas y en el caso del varón la testosterona y de las niñas el estradiol para ver su función gonadal y en el caso del adulto en la mayoría de los casos casi siempre la afectación se da más con la afectación de la esfera gonadal y entonces es importante pues obviamente en esos pacientes medir testosterona, estradiol pero por supuesto digamos que tomando en consideración la importancia del cortisol y la importancia de las hormonas tiroides que pueden comprometer por supuesto la vida del paciente y además son pacientes que van a ir a cirugía se debe considerar por supuesto la determinación de hormonas tiroideas T4-libri TSH y por supuesto cortisol y ACTH y además de eso en vista de la frecuencia que estos pacientes presentan con diabetes insípida pues también se debe hacer un control de densidad urinaria con electrolitos en sangre para definir si está o no presente esta alteración no sé si tienes alguna otra observación Bol Olivia perfecto doctor exactamente ok vamos a Isabela gracias gracias a todos les voy a pasar un abrazo a todos gracias Isabela gracias Robert vamos para cerrar gracias a la doctora Irene Stulli bueno quisiera dar las gracias a todos los presentes que estuvieron casi 3 horas más de 80 personas acompañándonos en este curso básico también por supuesto a los compañeros coordinadores a todos los residentes que apoyaron esta labor y específicamente quiero darle un aplauso virtual al doctor Paul Campero que ha sido el motor el promotor de esta jornada muchísimas gracias por ok quiero despedirme de todos gracias por participar los que hicieron la inscripción a través de la plataforma del centro médico del centro de la utilidad el centro de estación del conocimiento les vamos a enviar por correo su certificación de asistencia y concluye esperándolos para el curso de obesidad que es el viernes 26 de marzo patrocinado por Aveso de la Sociedad Nacional de Endocrinología y Metabolismo y los dos congresos que tenemos planificados para mayo el congreso de neuroendocrinología de nuestro grupo de trabajo de la sociedad y el octavo congreso Aveso que está planificado para julio gracias a todos